So you know who's going to be participating in this today. So certainly, you know, first and foremost, we have Nathan Fletcher, who's the MTS Board Chair and San Diego County Supervisor for District 4. We also have Sharon Cooney, who's the MTS Chief. Tenemos a Sharon Cooney, director activo, Mike Wigan, que es el director de operaciones, Kyle Whiteley, que es el especialista en proyectos de autopsis de cero emisiones. Y también nos acompaña Kylie McCordy, que es consultor senior en este proyecto para el Centro de Transporte y el Medio Ambiente. Así que tenemos un excelente equipo con ustedes. Va a ser un proyecto muy importante y nos entusiasma muchísimo. Y solo queríamos que supieran quién está aquí y hacer algunas autopresentaciones rapidito. Antes que nada, esto se va a presentar en inglés y español. Nos acompañan como 180 personas en línea en este momento, así que vamos a dejar suficiente espacio para preguntas y respuestas porque presentaremos material técnico y la mejor forma de hacerlo. Bueno, hay un par de formas de hacer preguntas. Hay un icono de preguntas y respuestas, dice Q y A. Así que pueden hacer preguntas durante la presentación y después de cada presentación habrá tiempo para sus preguntas y también tenemos una mano virtual que pueden levantar en la medida que se lleva a cabo la presentación y si quieren plantear esa pregunta en vivo. Entonces nosotros les abriríamos su micrófono para que la puedan plantear. Hay un par de formas distintas entonces. Y la tercera es que nos den retroalimentación respecto del plan. Así que estaremos llevando a cabo algunas encuestas durante la presentación y que es otra forma de recabar su información. Bien, vamos a hablar de cuatro temas distintos. Les quería informar. Vamos a hablar de una actualización del proyecto piloto de autobuses eléctricos que está llevando a cabo actualmente y luego en el sistema de transporte público MTS tenemos un plan de transición a una flotilla eléctrica y hablaremos también de un estudio de los beneficios de emisiones de gases de efecto invernadero realizado por CTE. Nuestro consultor y lo hablaremos del punto de ellos y por qué nos estamos enfocando a las comunidades marginadas. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de cada sesión. Y además al final de las presentaciones tendremos una última sesión de preguntas y respuestas. Queremos dar a nuestro presidente la oportunidad de comentarios iniciales. Así que Supervisor Fletcher, el foro es suyo. Gracias. Gracias Mark. Y aquí quiero agradecer a todos los participantes que nos acompañan para este taller de transición a flotilla de autobuses de acero emisiones. Creo que nos acompañan más de 200 participantes en total, lo cual indica la gran importancia del tema y cuántas comunidades se ven afectadas por esto. Yo siempre hablo de crear un futuro más conectado, más ecológico, más sano a futuro. Cuando hablo de transporte público, sabemos que queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los contaminantes atmosféricos tóxicos. Pero en este caso nos vamos a centrar a no solo lograr que más gente use transporte público, sino replantear y volver a dar una nueva forma a la naturaleza de toda nuestra red de autobuses. Y esto es de vital importancia, no solo por el sentido de que qué bonito, que son de remisiones, que son más ecológicos, sino que hay temas relacionados con justicia ambiental que verdaderamente nos afectan aquí en el condado de San Diego. Cuando tomamos en cuenta la realidad de que un niño en Barrio Logan tiene ocho veces mayor probabilidad de sufrir de asma que un niño en La Joya, comienzas a entender algunas de las inequidades básicas que existen. Yo represento el cuarto distrito de supervisores y si un niño nace en el sudeste de San Diego, por lo general, su expectativa de vida es de 10 años menos que un niño que nació el mismo día en La Joya. Y desde mi punto de vista, eso va en contra de los principios de los Estados Unidos y es inmoral y es por eso en parte que vamos a convertir nuestros autobuses a una flotilla eléctrica. Y es solamente uno de los componentes de nuestro compromiso con la justicia ambiental y de ser proactivos en abordar estos temas. Según la Asociación Pulmonar de los Estados Unidos, la zona metropolitana de San Diego ocupa el sexto lugar entre 25 ciudades en Estados Unidos en cuanto a peores niveles de contaminación de ozono. Eso nos indica todo lo que hay que hacer. Obviamente no todo ha ocasionado por esto, pero es un paso positivo hacia adelante, hacia tener aire más limpio, mejor atención médica. Y MTS como organismo se ha comprometido a estar a la vanguardia de la adoptación de elementos que sabemos que tendrán un impacto positivo tanto en el medio ambiente, sino también un beneficio positivo económico. Considero que hay un par de puntos y la MTS tiene una buena trayectoria de colaborar en temas relacionados con tener la flotilla más limpia posible. Fue a principios de los noventas que MTS fue uno de los primeros organismos de transporte público en California en hacer la conversión de diésel a gas natural comprimido, que en aquel entonces era lo más limpio posible y sigue siendo más limpio y MTS también se alió con Cummins, el fabricante de motores para fabricar y poner a prueba motores de casi cero emisiones para nuestros autobuses. Ha tenido mucho éxito. Tenemos autobuses de MTS con motores limpios a gas y adquiere suficiente biogas para alimentar toda su flotilla de gas natural comprimido. Pero queremos hacer más, queremos tomar el legado de estar a la vanguardia y ampliarlo. Así que ahora haremos la transición a autobuses eléctricos para, esperemos, alimentados por generación renovable para que sean verdaderamente de cero emisiones. Y el enfoque de los autobuses es porque cada uno de nuestros 135 trolebuses ya son de cero emisiones. El sistema del bus o tren ligero hace más de un millón de recorridos en todo el día generando cero emisiones. Así que nuestra flotilla de autobuses es el siguiente paso para poder estar a la vanguardia de lo que es posible y lo que podemos lograr para abordar estos temas ambientales y de salud. Y seguir siendo líderes como dependencia. Y es lo que quiero que seamos, que se nos vea a nivel nacional y en todo el estado de California en particular como un verdadero líder en hacer la transición a autobuses de cero emisiones con la mayor agilidad posible. Y esto plantea muchos retos. Y creo que en la medida que desahoguemos esta reunión, tengamos bien abiertos los ojos respecto de los retos que enfrentamos. Los autobuses hoy en día son más costosos. El costo consideramos que se irá reduciendo y hay ahorros posibles en el mantenimiento y otras formas de compensar el costo. Pero va a exigir un cronograma de transición para cerciorarnos de ser gestores responsables de nuestros recursos y tomar decisiones que tomen en cuenta todo el servicio que proveemos. Además de las emisiones, se harán inversiones iniciales en nueva tecnología de carga. Son inversiones que estamos dispuestos a hacer, pero no solo depende de ello. También tenemos que invertir en la plantilla laboral y su seguridad, derechos de vía y en alianza con la empresa eléctrica SDG&E para contar con la infraestructura necesaria para poder contar con las instalaciones necesarias. Y además otras industrias tendrán que hacer inversiones similares, sobre todo la industria de manufactura de autobuses, para que tengan el rango que puedan cumplir con las rutas y la topografía que enfrentamos aquí en San Diego. Así que hay mucha labor que hacer en San Diego. Es una empresa enorme y es un cambio importantísimo en la forma que operamos. Pero quiero dejar muy claro que como dependencia y como dirigente de esta dependencia, tenemos un compromiso de 100% con este camino y con ser líder en el estado de California. Y quiero que forjemos cimientos que puedan seguir otras dependencias, también como designado por el gobernador a la Junta de Recursos Atmosféricos. Estamos también trabajando en un plan emborrador de transición para cumplir con todas las obligaciones que exige la Junta de Recursos Atmosféricos del estado de California. Pero no queremos solamente llegar a ese umbral mínimo, sino que queremos superarlo y de la manera más ágil y de la manera más responsable posible. Y además queremos hacerlo de tal forma que incluya a nuestras coaliciones, a nuestras comunidades. Tantas de las personas, me imagino, en esta sesión fueron parte del proceso y paz integral en vigilar que como dependencia, escuchemos las necesidades de las comunidades afectadas, que les respondamos a ustedes, que recibamos sus comentarios, que escuchemos genuinamente, que intercambiemos ideas y dialoguemos y que nos cercioremos que como dependencia pública no perdamos de vista que todos y cada uno de ustedes en esta llamada son nuestros constituyentes, que estamos a su servicio, que estamos aquí para atenderles a ustedes. Y eso me parece un punto muy importante, por lo que creo que este taller será un paso importante en la medida que avancemos. Hoy escucharán cómo se reducen emisiones a través de esta transición a autobuses eléctricos. Sé que muchos de ustedes querrán hacerlo más rápido y queremos escuchar esas voces y queremos dialogar y superar los obstáculos y aprovechar las oportunidades para detonar la capacidad de avanzar más rápidamente y con actividad. Y quiero agradecer al personal de la MTS por sus esfuerzos a la fecha en este sentido y por siempre tener una mente abierta y siempre tener sus oídos abiertos, siempre estar dispuestos a escuchar críticas constructivas y retroalimentación. Porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros estamos en esto juntos como dependencia, como comunidad. Nosotros somos exclusivamente una extensión de la comunidad a la que servimos. Así que sus comentarios son de vital importancia para poder lograr en conjunto ese sueño de autobuses de cero emisiones eléctricos en toda la flotilla y hacerlo con la actividad posible. De nuevo, agradezco a todos y todas por participar y esperamos ansiosamente sus perspectivas, comentarios, dirección a un buen intercambio de ideas y actualizaciones respecto de lo que está ocurriendo y trabajar juntos en un camino hacia adelante. Así que gracias a todos y todas por asistir y es un privilegio acompañarles y participar en esto. Y ahora quiero presentar a Sharon Cooney, nuestra directora ejecutiva de la Red de Transporte Público de San Diego, MTS, para hacer algunos comentarios iniciales. Adelante. Muchas gracias y gracias a todos y todas por asistir. Es un momento entusiasmante para la MTS. Estamos adoptando de manera temprana estas tecnologías de autobuses de cero emisiones y nos entusiasma poder avanzar con la planificación para este futuro de cero emisiones en San Diego. Debo mencionar un poquito de logística en cuanto al cronograma para la adopción del eventual plan para este fin, no para esta tecnología. Ya presentamos el primer borrador del plan de transición a la junta de directores en junio. Después de ello, se nos solicitó a programar esta reunión y un mecanismo para que el público pueda hacer comentarios que incidan en la planificación. Y después de este taller, acudiremos al comité ejecutivo de la junta directiva. Y en este momento, continuaremos aceptando retroalimentación por parte del público. En nuestro portal tenemos un portal de autobuses de cero emisiones en el cual podrán hacer sus comentarios y toda esa información se comunicará a la junta directiva. Debo reiterar, esta no es su última oportunidad para hacer comentarios respecto del plan. Es un documento en evolución. La intención es cada año volver a acudir a la junta directiva para actualizarlo. Y no solo porque la tecnología va a ir avanzando cronológicamente y nuestra experiencia con la tecnología nos irá instruyendo respecto de cómo avanzar. Posiblemente avancemos más ágilmente de lo que podemos imaginar hoy. Simplemente en función de hacia dónde nos lleve la tecnología. Así que quiero que estén conscientes de ello, que es algo que constantemente estaremos trayendo a ustedes, el público, para su retroalimentación. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, pero siempre que es un tema técnico es un poquito difícil. Así que les rogamos su paciencia. Integramos mucho tiempo para preguntas y respuestas. Y periódicamente también voy a estar monitoreando el segmento de preguntas y respuestas. Y trataremos de resolver cualquiera de sus dudas. También quiero agradecer a algunos actores clave en esto. En parte, el personal de la MTS que nos llevaron de un piloto a un plan y sobre todo a Mike Wiggen, nuestro director ejecutivo en el departamento de autobuses. También quiero resaltar algunos de los actores clave que han participado muy, muy activamente desde el primer día y sobre todo desde que comenzamos a organizar este taller. Y sería la IBEW, la Coalición de Salud Ambiental, el Mitsiricán, San Diego 360 y un sinnúmero de organizaciones que tienen el compromiso con el aire limpio y con reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en San Diego. Dicho lo anterior, esperamos ansiosamente continuar con este diálogo y cedo nuevamente el uso de la voz a Mark Wolf. Bien, muchas gracias Sharon. El primer paso es recibir algunos comentarios de ustedes y la forma de hacerlo va a ser a través de una serie de encuestas. Así que les vamos a pedir que nos hagan sus comentarios solicitando su respuesta. En la primera encuesta, lo que preguntamos es ¿qué es lo primero que se le ocurre cuando escucha flotilla de autobuses de cero emisiones? A, aire limpio, reducciones de gases de efecto invernadero. B, adopción de las tecnologías de transporte público más recientes. C, autobuses que generan menos ruido. O D, comunidades sanas o saludables. Stacy Bishop que nos está apoyando a nuestro equipo de comercialización en MTS y Marciel Gutiérrez también nos está apoyando de lado técnico para darnos resultados en vivo y están comenzando a votar. Ustedes pueden seleccionar de nuevo A, aire más limpio, reducciones de gases de efecto invernadero. B, adopción de las tecnologías más recientes. Creo que el 75% de ustedes están diciendo como lo primero que se les ocurre cuando lo escuchan es aire limpio, reducciones de efecto de gases de efecto invernadero. Siguiente, la podemos lanzar. Esta pregunta se trata de el uso de transporte público previo a COVID-19. ¿Con qué frecuencia utilizaban el servicio de transporte público? No sé, tal vez en 2019 si lo quieren pensar así. A, nunca, nunca utilizan el transporte público. Llevan más de un año sin utilizarlo. Muy poco, una o dos veces al año. Es B, o para eventos especiales. C, ocasionalmente, es decir, una o dos veces al mes. D, D, con cierta frecuencia. Una o dos veces por semana. O E, muy frecuentemente, tres veces o más por semana. Y empiezan a llegar los resultados. Previo a COVID-19, ¿con qué frecuencia utilizaban los servicios de MTS? Bien. El 30% de ustedes dicen con gran frecuencia, me parece. Vamos a aprender mucho acerca del transporte público. El 22% de ustedes también indicaron que muy pocas veces, una o dos veces al año. Me parece una buena combinación porque necesitamos comentarios por parte de todos y todas, tanto si lo utilizan pocas veces al año o lo utilizan constantemente. Bien. La tercera y última encuesta antes de entrar a la actualización del proyecto piloto es, ¿cómo describiría usted su nivel de conocimiento respecto de vehículos de cero emisiones, entre ellos autobuses eléctricos? ¿Qué tanto saben de autobuses eléctricos en otras palabras? A, sumamente conocedor. B, más o menos conocedor. C, no conozco mucho. O D, no conozco nada en absoluto acerca de autobuses eléctricos. Y Stacy está apoyando con los resultados y parece que el 50% de ustedes tienen cierto conocimiento, lo cual es positivo. Tiene ciertos cimientos. Espero que hayan leído parte de la información que les envié con antelación de nuestra página de autobuses de cero emisiones. Y por cierto, toda esta información estará disponible en el portal, sobre todo para quienes no pudieron asistir. El 30% de ustedes dicen que son muy conocedores. Definitivamente también una buena mezcla. Muy bien. A continuación, vamos a iniciar con nuestra primera presentación, que será una reseña o actualización del proyecto piloto de autobuses de cero emisiones a cargo de Kyle Watley. Kyle Watley, perdón, que es nuestro especialista en el proyecto piloto. Kyle del Foro Studio. Gracias. Agradezco la oportunidad. Su servidor, Kyle Watley. Y soy el especialista de proyecto de autobuses de cero emisiones para MTS. Mi función básicamente es brindarles una reseña general del proyecto piloto y luego comprender los datos, entender la tecnología y cómo vamos a integrarlo a nuestro sistema. Bien, antes de entrar. ¿Por qué convertir la flotilla a cero emisiones? MTS ha sido líder en proteger el medio ambiente y en reducir emisiones, comenzando en el año 2000, convirtiendo nuestra flotilla a diésel a una flotilla a gas natural comprimido, como ya se mencionaba. Además, ahora vamos a tratar de convertir nuestra flotilla a gas natural comprimido a algo que sea más cercano a cero emisiones. Y además hay normatividad que la Junta de Recursos Atmosféricos del Estado de California aprobó recientemente en diciembre de 2018. Una nueva norma en materia de transporte público limpio, que es un requisito para adquisiciones de nuevos autobuses, exigiendo que cierto porcentaje de autobuses sean de cero emisiones a partir de 2023, con una meta de 100 por ciento para 2040. Y lo que nos ha permitido hacerlo ha sido mejoras en la tecnología. Algo a mencionar cuando hablo de tecnología en transporte público. Para nosotros esto querría decir autobuses eléctricos de acumuladores o baterías o celdas de combustible. Y aún no llegamos al 100 por ciento en cuanto a poder hacer un intercambio uno a uno de nuestra flotilla de gas natural comprimido, simplemente para que lo tengan en cuenta durante la presentación cuando hablemos de tecnologías. Bien, a manera de antecedente, el proyecto piloto se enfocó a los autobuses eléctricos a baterías, básicamente porque es una tecnología muy sensible. Entre ellas, el poder elevarse por una pendiente, la temperatura, la velocidad, cómo se acelera, todo esto incide en la tecnología e incide en la distancia que puedes conducir al autobús durante el día. Así que el proyecto piloto se ha enfocado a ocho autobús eléctricos a batería. Actualmente tenemos seis en servicio y estamos esperando a recibir dos más de otro fabricante este año. Desde diciembre de 2019 ya están en servicio estos seis autobuses. Así que ya tenemos algunos datos que recabamos y que les compartiré en otra diapositiva. Y por otra parte, por supuesto, necesitamos las estaciones de carga. Tenemos dos estaciones, seis de ellas ya instaladas en nuestra división de Avenida Imperial, que es el centro principal para este proyecto piloto. Y los otros seis se adquirieron en agosto de 2020 para instalarse, dos en South Bay, en el Condado de Este y en Kearney Mesa, para poder ampliar este proyecto piloto a todas las partes de nuestra región para seguir recabando y analizando sus datos. Bien, aquí tenemos algunos datos respecto del costo a la fecha del proyecto. El presupuesto total es de 12.14 millones. Gran parte de ello es para la adquisición de los autobuses en sí. Como pueden ver, hay una diferencia entre el costo de un autobús eléctrico y un autobús de gas natural licuado de casi 400 mil dólares. Así que parte del piloto también está analizando esta diferencia y entender cómo adquirir fondos activamente en la medida de lo posible para cerrar esas brechas en los costos. Y la estructura de carga tiene un costador de dos millones para las dos estaciones de carga. Incluye el diseño y construcción o instalación de los mismos. Y por último, pero no de menor importancia, capacitación. Porque se trata de nueva tecnología. Hay que entender que nunca hemos tenido unidades de carga. Hay nuevos componentes en el autobús como baterías y motores de tracción. Y necesitamos entender plenamente lo que implica esta tecnología en nuestro sistema. Y la principal prioridad siempre es velocidad. Alto voltaje o alta tensión es parte de esto. Así que quisimos aportar fondos a capacitación en este sentido. Sentido, perdón. También, como les había mencionado, queremos presentarles algunos resultados de rendimiento. En la fecha, los autobuses han participado en 17 de las 95 rutas. Primordialmente desde la división de Avenida Imperial. Como había mencionado, tenemos estaciones de carga adicionales para las divisiones de South Bay, Condado Oeste y Kearney Mesa para ponerlos en otras rutas. En cuanto al rendimiento, les había mencionado que la limitante de rango de recorrido es la principal inquietud para estos autobuses. Han estado en rutas de hasta 148 millas a la fecha. Es decir, tendrían que tener programas de 150 millas o menores. Y esto es algo positivo porque actualmente alrededor del 50% de nuestras rutas tiene un recorrido de 150 millas o menor. Por 148 millas, Kyle, es lo que anticipábamos para el rango. Al principio no era así. Habíamos escuchado lo contrario de fabricantes. Nos habían dicho 200, 250 millas. Algunos dijeron que tendrían el mismo rendimiento en recorrido. Pero ya que hicimos el estudio piloto, vimos que 150 millas es verdaderamente lograble. El costo por millas recorridas es de 94 centavos. A fin de comparativo, los autobuses a gas natural son 61 centavos. Pero gran parte de estos 94 centavos es el costo de la electricidad. Así que esto podría reducirse al futuro en función de lo que podamos lograr y aprender a través de este estudio piloto. La disponibilidad y fiabilidad es enorme. Este es algo positivo que podemos ver. De lo que he visto yo personalmente, no hemos tenido ningún problema de fiabilidad. De hecho, tendría que ver más con la comunicación con el autobús y con las estaciones de carga. Pero son estaciones de carga nuevas, así que esta tecnología tendrá su curva de aprendizaje. Y hemos tenido buena retroalimentación, tanto por parte de los usuarios como de los conductores. Una de las principales es que el autobús es mucho menos ruidoso que uno de gas natural. Y comienzan a escuchar varios ruidos indirectos porque ya no se escucha el motor del autobús. Y obviamente los beneficios ambientales. En la imagen, el autobús, como ven, no tiene un escape porque no genera emisiones. Y eso lo comentaremos un poquito más en nuestro análisis de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en cuanto al estudio piloto, creo que es todo lo que tenía para ustedes. Bien, Kyle, una de las preguntas que recibimos fue, ¿Cómo eligió en dónde instalar los autobuses inicialmente o en qué rutas desplegarlos? Buena pregunta. Factores ambientales son sumamente sensibles para estos autobuses, específicamente siguiendo eléctricos a baterías. Así que tratamos de ponerlos en rutas que tuvieran distintas elevaciones, pendientes, carretera, no carretera, más paradas, menos paradas, porque obviamente todo esto incide en el consumo de energía. Y además, tenerlos en distintas rutas para que los conductores, para que fueran distintos conductores a cargo, porque obviamente cómo conduce cada persona también incide en el rendimiento. Y en general, por lo que nos dice, el rendimiento parece estar bastante bien. Definitivamente, en cuanto al autobús en sí, definitivamente, aún tenemos algunas cosas que aprender en cuanto a las estaciones de carga, pero el autobús en sí, muy bien. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar, así que yo voy a comenzar con las preguntas que hemos recibido. La primera de ellas proviene de Lindsay. Y Lindsay pregunta, ¿existe financiamiento de los fondos de límite y compensación de emisiones? Y de ser así, ¿cómo incidir en el proyecto piloto? Yo puedo resolver esa pregunta, si me lo permite. Antes que nada, dedicamos gran parte de los fondos que recibimos actualmente de límite y compensación de emisiones, o cap and trade, a este programa, pero anticipamos que, al igual que los demás subsidios que recibimos a nuestro organismo, veremos una desaceleración por las limitantes en el impuesto a la venta y a la gasolina. Y en los primeros años, tal vez no se sienta tanto como en los años dos y tres, después de que se termine esta pandemia de COVID-19. Aquí tenemos otra pregunta de Rita. De hecho, Charita, que dice, ¿aumentará la tarifa para utilizar el autobús a raíz de esto? Bien, yo también puedo contestar esa pregunta, si me lo permiten. La junta no tiene intención alguna de aumentar las tarifas en este momento. Bien, y tenemos otra pregunta de Brian. Y dice, ¿en qué rutas están desplegados los autobuses actualmente y en qué comunidad? Bien, como mencionaba, actualmente es a las rutas de nuestra división de Avenida Imperial. Así que muchas que recorren el centro, Uptown, Mid-City, South Bay. Nuestras rutas cruzan muchísimas comunidades, como saben, y como ya había mencionado, estamos instalando dos estaciones de carga por división en las demás divisiones. Este, el condando South Bay y Kearney-Mess, así que los comenzarán a ver también por allá. Pero de nuevo los queremos tener en tantas rutas como sea posible, así que espero que tengan oportunidad de experimentarlos. Un par de personas levantaron la mano y queremos permitirles hacer sus propias preguntas. Primero vamos a ir con Julius. Así que Stacy le va a abrir su micrófono. Julius, para que pueda hacer su pregunta acerca del programa piloto. Adelante. Julius, si fueran tan amable de prender su micrófono. Bien, volveremos con Julius una vez que resolvamos la cuestión del audio. Creo que tenemos una mano levantada más. Tenemos un poquito más de tiempo en esta sección. Tomás o Tomás, si puede abrir su micrófono y hacer su pregunta al equipo. Tomás, adelante. ¿Ya me escucha? Sí, adelante. No he escuchado que se mencione nada acerca de tecnologías de celdas de combustible de hidrógeno como alternativa a baterías que se recarguen en la red eléctrica. Y desde mi perspectiva, esta sería una solución más sustentable con mayores millas de recorrido para vehículos de cero emisiones. Otros organismos alrededor del mundo están haciendo programas piloto con estas tecnologías de celdas de combustible a hidrógeno y han sido sumamente eficaces. Lo segundo, por supuesto, es que el que es un organismo municipal, el que adoptara celdas de combustible a hidrógeno, obligaría al desarrollo de la infraestructura. Y lo cual sería conducente a poder tener también vehículos particulares con celdas de combustible a hidrógeno. Estamos en la sección Thomas del programa piloto. Hablaremos posteriormente en la presentación de celdas de combustible a hidrógeno. Bien. Lo segundo es que ha sido difícil seguir el programa porque no hay subtítulos para aquellos de nosotros que tenemos dificultades auditivas. Así que es difícil participar en un programa como este. Bien, gracias por la retroalimentación, Thomas. Creo que es algo que podremos agregar cuando lo subamos al portal. Toda esta presentación estará disponible en el portal internet, así que definitivamente consideraremos agregarlo. Gracias por la retroalimentación. Bien, tenemos otra mano levantada acerca del programa piloto. Es Ray. Ray Stacy le va a abrir el micrófono, si puede usted prender su micrófono para hacerla. Sí, hola. Ray Pingel de Sierra Club, California. Antes que nada, felicidades por sus avances en este programa piloto y en redactar su primer borrador del plan. En materia del costo por millar recorrida, como saben, hay muchas acciones que pueden llevar a cabo para minimizar dicho costo. En particular, mediante reducir el costo de electricidad. Y les voy a preguntar acerca de dos de ellas, si me lo permite. Uno, el costo incluye los encrellos de NCCF y han considerado, tal vez no, un piloto que incluya un sistema de carga inteligente para poder gestionar cuando se recargue el autobús para minimizar el costo de energía. Buenas tardes, Mike Reagan, el director operativo. Trata de responderlas, Ray, excelentes preguntas en cuanto al LSFS. En lo que proyectó Kyle al equipo, no incluye los créditos LSFS por uso de baterías eléctricas, pero tampoco los cuenta en el caso del gas natural. Estos son componentes importantes del presupuesto a largo plazo. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdón. Sí, la segunda es si han considerado instalar un sistema inteligente de carga que controle cuándo se cargan los autobuses para aprovechar la tarifa más baja según los horarios. Sí, la aplicas. Las aplicaciones de carga inteligente sería parte de la escalabilidad. Con las unidades individuales no son inteligentes. Sí podemos programar el horario en que se encienden y apagan, pero usted tiene toda la razón. Si pudiéramos basarnos en tarifas de hora pico o no pico y poder integrarlo a nuestras tareas diarias, para ello necesitaríamos eventualmente diseñar un sistema que vigile que todos los vehículos queden totalmente cargados para la hora que tienen que iniciar, pero al costo más eficaz en materia del costo de electricidad. Actualmente tratamos de minimizar cuando se cargan en horas pico, así que las cargas se hacen principalmente en horarios no pico para tratar de aprovechar los cambios en tarifas eléctricas en la medida de lo posible. Y se me permite agregar potencialmente a nivel de la comisión energética CPUC. Vamos a tratar de cambiar las tarifas para tratar de mitigar algunos de los cargos por demanda, porque incluso en horas no pico siguen existiendo algunos, pero tal vez así podamos reducir el costo. Pero todavía no los define la comisión de servicios públicos de California o CPUC. Tenemos tiempo para una pregunta más antes de proseguir a la siguiente sección, simplemente para mantenernos a tiempo y ser respetuosos del tiempo de todos y todas. Pero si nos quieren hacer llegar sus preguntas por la funcionalidad de QIA o preguntas y respuestas, ahí le haremos respuestas y se subirá todo al portal. Tenemos tiempo para una pregunta más en vivo y pasamos con Silvia. Silvia, Stacy le va a abrir su micrófono y usted tendrá que abrir su propio micrófono también para hacer su pregunta acerca de este programa piloto. Adelante. Sí, buenas tardes. Como menciono, mi nombre es Silvia Calzada y soy parte, o soy integrante del comité AB617 para comunidades de justicia ambiental. Quiero aplaudirles por implementar este increíble proyecto que incluyeron, pero tengo algunas preguntas en relación con la implementación. Planean implementar estos autobuses en las comunidades de justicia ambiental como National City, Barrio Logan y como escucharon o se enteraron, tuvimos un incendio cerca de la base de la naval, lo cual ocasiona un aumento en nuestra contaminación. Veo en el calendario que incluye principalmente rutas al norte del 94 o al 805, pero no en la zona suroeste de Barrio Logan, National City hasta San Isidro. Silvia, yo puedo responder a la pregunta. Esto es algo que vamos a comentar posteriormente en esta misma presentación, pero uno de los retos que enfrentamos es que solo contamos con estaciones de carga en una de nuestras divisiones, que es la ubicada en la calle 12 e Imperial. Pero estamos en proceso de un proyecto para crear un sistema de carga para la zona de South Bay, la zona sur oeste y posteriormente en la presentación abordaremos ese tema. Así que esos dos temas se abordarán durante el programa de hoy. Así que la respuesta en breve es sí. Perfecto, quiero entrarme. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Esto fue un excelente punto de partida. Y ahora pasamos con nuestra segunda presentación, que se trata del borrador del plan de transición autobuses de cero emisiones. Se trata del plan que tenemos para que los 800 autobuses puedan ser de cero emisiones para el plazo 2040 que exige la Junta de Recursos Atmosféricos de California, que Mike Wiggen, el director operativo, va a estar en cargo de esto. Él ha trabajado muy arduamente en esto con su personal y ha recibido muy buena información del público. Pero antes de ello, pausa. Tenemos una encuesta más para ustedes antes de pasar a la siguiente presentación. Y en la medida que comencemos a implementar estos autobuses de cero emisiones, nos gustaría saber en qué zonas debemos realizar, debemos priorizar, perdón, para estas rutas. Hay varias formas de hacerlo, pero queremos que ustedes nos indiquen qué zonas les gustaría que se prioricen. A. Alrededor de escuelas y universidades. B. Comunidades de playa. C. Comunidades marginadas. D. Este del condado. E. Rutas con un alto número de usuarios. F. Es la zona de Mid City, San Diego. Y G. La zona sur del condado. Stacy está tomando nota de los resultados de esta encuesta. Y el 53% se indican que comunidades marginadas. C. Muy bien. Y tenemos toda una sección respecto del tema y me imagino que todos y todas están ansiosos de escucharlo. Y el 23% indicó rutas con alto número de usuarios. Muchas gracias por participar en la encuesta. Y con eso pasamos a la siguiente presentación. Como ya lo había presentado, contamos con Mike Wigand que nos hablará del plan de transición. Gracias Mike y Mark. Perdón. Y gracias a todos. Agradecemos su tiempo y los comentarios que nos hagan llegar para este borrador de plan. Como mencionaba Sharon, es un documento en evolución. Es un borrador. Estamos entusiasmados por sus comentarios y seguir avanzando. Es un proyecto complejo. Trataré de ser lo más conciso y sencillo posible. Pero conservando algunos y conservando los aspectos técnicos a un mínimo. Yo soy el director operativo de la MTS y superviso las operaciones cotidianas de lo que yo llamo la flotilla con llantas de caucho. Estamos a la primera diapositiva. Algunos de los elementos clave de este plan de transición. Tiene muchísimos elementos. Podríamos hablar todo el día del proyecto en general, pero incluye elementos clave como infraestructura, los costos relacionados con el mismo. El tipo de vehículos que vamos a utilizar. Los vehículos de cero emisiones, como ya se mencionó. Están utilizando ya sea baterías o celdas de combustible. Y lo digo con la salvedad de que la tecnología podía cambiar. La celda de combustible lo que te permite es un mayor rango de recorrido. Y el otro aspecto es el desarrollo de nuestra plantilla laboral. No solo los operadores o conductores, sino también mantenimiento interno y nuestros socios en la región. Trátese de los equipos de respuesta a contingencia. Incluso los servicios de grúa tienen que familiarizarse con el mantenimiento de estos vehículos. Bien, infraestructura. Probablemente la parte más compleja. Estamos trabajando con un consultor DTE que son verdaderamente los líderes en la industria para ver los distintos supuestos para lograr con esta meta de cero emisiones de la manera más eficiente y más ágil posible. Con la tecnología que tenemos hoy en día y nuestras limitantes y es un poquito distinto en cada una de las divisiones de operación en función del espacio que tengas o el costo de electricidad versus el costo de hidrógeno o el costo de gas natural comprimido. Esto varía por instalación y en ocasiones de manera considerable. Pero lo que identificamos en nuestra dependencia con el apoyo de nuestro consultor y a través de una evaluación de la industria es que. Mientras más estaciones de carga de autobuses de baterías eléctricas tengamos, sería la forma más eficiente para llegar a cero emisiones a corto plazo, pero aunque posteriormente no va a cumplir todas nuestras metas y tendremos que hacer la transición a otras aplicaciones para algunas de las rutas que recorren mayor distancia. Sobre todo ya sea, por sobre todo mediante, perdón, celdas de combustible de hidrógeno. Lo más difícil es la huella física necesaria para cargar estos autobuses cada noche para que estén listos para operar la mañana siguiente. Como ven en esta imagen, es de imágenes de Europa, pero es muy similar a nuestras instalaciones donde se instalan, donde se estacionan, perdón, los autobuses uno junto al otro. Y el sistema para el cual tenemos un diseño preliminar es una estructura flotante con o de caballete que nos permite el instalar una carga inteligente para que en cuanto se estaciona el autobús, el sistema de carga. Estaciona gestiona el momento de la carga para poder contar con una carga plena para el día siguiente, pero también obtener la tarifa más baja posible dentro de dicho espacio. Mark, ¿hay alguna otra dependencia de transporte público en Estados Unidos que ya tengan este sistema de caballete instalado? Hay otro organismo en Estados Unidos que recientemente, creo que en diciembre, lanzó operaciones del primer sistema de carga con caballetes, pero no pudieron llegar a ese siguiente nivel de autonomía, que es el dispositivo telescópico que sale del autobús para conectarse con el sistema de carga. Ellos básicamente tienen un riel que pueden jalar como lo que tenemos en nuestro sistema piloto. Así que ellos necesitan la personal para poder manualmente jalar del riel para conectar cada vehículo. Nosotros queremos llegar a ese siguiente nivel para tener la aplicación de carga inteligente con conexión automática. Bien, esta es la división de SouthPay. Somos de los primeros en adoptarlo y estamos en la base de diseño. Ya se finalizó el plan de operación y lo que ven aquí es nuestra división SouthPay y en la parte superior ven la aplicación o la escala completa de construcción, que es cuando se hace un diseño completo de la aplicación y que pueda crecer a futuro. Así que el primer módulo de este sistema de carga de caballete, como el que ven en la parte inferior derecha, debe de iniciar construcción en 2021 y comenzar a operar en marzo de 2022. Ya tenemos cifras preliminares y esperamos tener un diseño definitivo antes de fines de este año. Parte de eso se tratará de trabajar con la empresa eléctrica SDG&E para una evaluación de sitio de la red eléctrica para poder contar con el suministro necesario. La clave es tener la infraestructura establecida y resolver todos los problemas antes de tener los vehículos. Bien, aquí vemos otro diseño conceptual. Esto es para la división de Avenida Imperial en el centro. Y en las líneas verdes en ilustración indican las estructuras de caballete. Pero pueden ver las distintas limitantes en la huella física, en el espacio disponible para la transición. Tendremos que perder muchos espacios de estacionamiento para este sistema de caballete. Si lo comparamos con el sistema piloto, donde tenemos estaciones individuales de carga, como en una aplicación de uso más ligero, necesitaría mucho más espacio y se pierda más capacidad. Pero incluso con el caballete, por la infraestructura necesaria y sus refuerzos, perderíamos cerca del 20% de nuestro espacio físico, de nuestra capacidad. Y es importante tenerlo en cuenta para momentos futuros de la transición, porque necesitaremos instalaciones adicionales eventualmente para seguir con la transición a cero emisiones. Incluso con las celdas de combustible, necesitaremos que por parte de la transición seguir teniendo de gas comprimido y de carga eléctrica. Mike, este problema lo enfrentarán todas las zonas metropolitanas de ciertas dimensiones, ¿no es así? Así es. Así es. Los que tienen el lujo de tener 20, 30 acres de terreno, adelante. Pero si tienes una población más densa, tienes limitantes físicas. Y esto es cierto en la mayoría de las zonas metropolitanas y eso es lo que lo dificulta y la única forma de aumentar su escala es mediante adquisición de otros premios. Bien, costos de transición. En conjunto con nuestros consultores CTE, desarrollamos varias vertientes o avenidas para llegar a cero emisiones. Y en las diapositivas a continuación entraremos en mayor detalle. Pero los costos relacionados, aquí vemos la línea de base, que es un estado de buen mantenimiento. O lo que hubiéramos hecho si siguiéramos por el camino actual durante los siguientes 20 años, se divide por la edad de la flotilla del vehículo, el combustible y su mantenimiento. Y estos 1,800 millones de dólares significan lo que queremos invertir, lo que tendremos que invertir en la MTS para continuar con vehículos de gas comprimido y los vehículos convencionales, en vez de optar por algo de cero emisiones. Si es una flotilla mixta, la denominamos, estamos buscando distintas formas para llegar a cero emisiones. Y la forma más eficaz para MTS era una flotilla mixta, iniciando con estas estaciones de carga para autobuses de baterías. Es la forma más ágil de hacer una transición de un mayor número de autobuses lo antes posible para lograr reducciones de gas de efecto invernadero. Pero eventualmente llegaremos a una brecha en la que no se podrá cubrir con tecnologías de baterías y hacer la transición a celdas de combustible. Así que vamos un delta o una diferencia de casi 640 millones de dólares. Obviamente no los necesitamos el primer año, es durante un plazo de 20 años, pero esa es la brecha económica que tendremos que cerrar para superar este reto. Bien, la transición en sí. Pasando de nuestra flotilla actual, que es lo que vemos en la imagen, algunos de nuestros autobuses convencionales de 40 pies, nuestros autobuses articulados y nuestros autobuses, nuestros mini autobuses. O para tránsitos, que es un porcentaje más pequeño de nuestra flotilla. Y tienen un menor número de usuarios, pero. Y es primordialmente para nuestra comunidad con discapacidades. Tenemos más de 500 autobuses convencionales. La norma actual se enfoca al mismo autobus convencional de 40 pies y nosotros en algún momento queremos considerar que todos los autobuses se consideren en la norma ICT. Ya les hablamos un poquito acerca de, ya les hablamos un poquito acerca de los distintos combustibles. Gran parte de nuestra flotilla operan a gas natural comprimido con casi cero emisiones, pero tenemos un pequeño porcentaje que todavía operan a gasolina y unos cuantos todavía a diésel que estamos tratando de ir eliminando. Así como los de gasolina. Y durante esta transición con nuestros socios tuvimos que hacer un diagnóstico de nuestras operaciones, un diagnóstico de nuestro servicio, cómo operamos hoy, cuántos vehículos, una estructura de rutas. Para lo cual tuvimos que recabar muchísimos datos para entonces determinar cuál sería la avenida más sencilla para que MTS pueda llegar a cero emisiones de la manera más costo eficaz y más ágil. Y solo se puede hacer a través de empezar con vehículos eléctricos de baterías de carga como lo que estamos haciendo actualmente o mediante rotación de vehículos con carga de baterías o vehículos de baterías en conjunto con celdas de combustible, que sería una de las transición a futuro o exclusivamente celdas de combustibles y no solo se alzan los vehículos, sino el costo total de la vida útil de vehículo, los rangos de millas recorridas que te otorga, etcétera. Y lo que ilustramos en esta gráfica y iré al punto es que en 2020, que está en la parte izquierda de la gráfica, habla de los cuatro tipos de autobuses que tenemos, los de paratransito o mini autobuses, los articulados y los de 40 pies, que son los más fuentes y los que van en la línea en la parte central. Y el 50% de nuestros autobuses, de nuestras rutas, son acordes a ser operadas por vehículos de baterías eléctricas y por lo mismo nos parece la forma más ágil de integrar esto a nuestras operaciones. Y lo interesante de esta gráfica es que en la medida que avanza la tecnología, hicimos buenos supuestos basados en formación que existe en la industria, de nuestros consultores, pero veremos la mejor en las tecnologías, sobre todo en la capacidad de las baterías. El mensaje clave es que gran parte de nuestra flotilla, que son los de 40 pies y los articulados, tiene el 94% de los de 40 pies pueden ser vehículos de carga de batería eléctrica y el más del 75% de los autobuses de 60 pies. También pueden hacerlo. Lo importante es si se va a integrar a la norma ICP. Como pueden ver en los mini autobuses o para tránsito solamente tenemos el 45%, un poquito acerca de cada uno de los vehículos. De nuevo, tenemos pocas alternativas comercialmente disponibles para adquirir los hechos, los amos de uno y tiene una limitación enorme en el rango de recorrido. El típico puede recorrer alrededor de 200 millas al día y es por respuesta a demanda. Así que nunca sabemos a la ruta exacta que tendrán cada día o la demanda de recorrido. Y muchas de las 70 hasta 2017 tienen una limitante de rangos enorme y tienen una vida útil más breve. Estos vehículos de paratránsito tienen tener una vida útil de los vehículos convencionales, perdón, son de 12 a 14 años y estos tienen una vida útil de alrededor de 7 años. Hemos tenido la gran fortuna de que nos hemos enfocado a reducir emisiones de estos autobuses para tránsito y hemos podido lograrlo a través de la utilización de combustible propano. Entonces, Mike, lo que nos estás diciendo es que el plan va a reflejar el hecho de que esta tecnología no está en el punto idóneo para la transición de toda nuestra flotilla. No está así, pero si recuerdo correctamente, el ICT no aplica a esta flotilla de paratránsito no aplica a esta flotilla de paratránsito. Así es, la norma ICT solo aplica a los autobuses de 40 pies actualmente. Pero a partir de 2026 podríamos tener modificaciones que puedan integrar a nuestra flotilla de mil autobuses o de paratránsito. Y es por eso que es un documento en evolución. No es así que en la medida que la tecnología avanza y nosotros haremos lo propio. Sí, este es uno de los principales retos, más allá de la infraestructura, es donde tenemos la mayor brecha entre lo que podemos hacer hoy y cómo avanzaremos al futuro. Seguiremos enfocados a un reemplazo uno a uno. Toda nuestra planificación se basa en poder lograr ese reemplazo con una razón de uno a uno. Y aquí vemos en esta gráfica la composición de nuestra flotilla de los 800 vehículos en la flotilla. De hoy a toda la transición, como pueden ver, la mayoría de los vehículos hoy son de gas natural. Tenemos algunos vehículos de gasolina en nuestros mini autobuses y de así como de gasolina. Y pueden comenzar a ver en las barras verdes la tecnología de hidrógeno y de baterías. Y tendríamos a ver en algunas brechas incluso a 2040 y algunos vehículos atípicos que están a base de las limitantes de rango. Según nos han indicado las estimaciones de rango de consumo de combustible que realizó el consultor. Siguiente, por favor. Bien, esta es nuestra adquisición anual de vehículos. Por lo general, adquirimos alrededor de 50 autobuses al año. Unos 15, 20 para nuestros mini autobuses, entre ellos. Y aquí vemos que en la transición a cero emisiones, cómo será la transición de vehículos de combustión interna a vehículos a electricidad. La última adquisición de autobús de gas natural fue en 2018, estará en 2032 y en 2039. Perdón, 2033, 2039 autobuses a propano que son de nuestra frutilla de paratransito que no están incluidos en la norma y que para los cuales no tenemos un reemplazo de razón uno a uno. Pero la tecnología podría mejorar y en el momento en que se cuente con ese tipo de tecnología para ese tipo de vehículos, será de inmediato la transición. Antes de que procedas con desarrollo de tu plantilla laboral, tenemos muchas preguntas respecto de qué se incorpora en nuestros costos y cómo lo analizamos. Y en parte se trata del costo del suministro eléctrico. Hay mucho interés en ese tema. También hay mucho interés en reducciones en costos de mantenimiento relacionados con esta nueva tecnología. En tu visión, esto es algo que seguirán monitoreando y que seguirá modificándose en el plan en lo sucesivo. Definitivamente, como habíamos mencionado, la idea es volver ante la Junta anualmente para actualizarles, no solo respecto de la tecnología, sino de nuestro rendimiento y cómo podemos ir ajustando nuestro plan. Actualmente estamos utilizando tarifas eléctricas provenientes del piloto como base y las tarifas que tenemos hoy en día para gas natural y los costos de mantenimiento. Tendrías que compartir un vehículo nuevo con garantía entre gas natural comprimido y eléctrico para tener un buen comparativo. Para poder generar el comparativo. Y como pueden ver, tienen ventajen, costos de mantenimiento sobre los vehículos de combustión interna. La parte que es un poco más desconocida es la vida útil de la batería o de la celda de combustible. Y se garantiza una vida media para el reemplazo de las baterías y este sería un costo relativamente elevado. Hay otra pregunta relacionada respecto de si hidrógeno sería alternativa para la flotilla de mini autobuses o de paratránsito. Por lo pronto, consideramos que hidrógeno sería una de las mejores soluciones en la flotilla de paratránsito, simplemente por las limitantes de la batería, el peso de la batería. Pero lamentablemente hoy no existe esta tecnología. Nadie la ha desarrollado, exige una inversión más elevada y este es un vehículo de menor capacidad. Pero para lograr el rango necesario, necesitaríamos que se logre. Como pueden ver, en 2033, 2039, como mencionaba, teníamos esta brecha. Pero si se desarrollara la tecnología, estaría fabuloso, simplemente porque podría otorgarte un mayor rango de recorrido. Bien, ahora sí, prosigamos entonces al siguiente segmento. Ok, una diapositiva rapidito acerca de desarrollo de nuestra plantilla laboral. Nuestros empleados incluyen operadores a mantenimiento y también tenemos socios en la región. Y debemos enfocarnos a brindar un entorno seguro. Y para ello necesitamos muchos procedimientos y procesos. Afortunadamente la MTS tiene un programa muy bien estructurado en el que cuando una persona solicita un empleo y no tiene mucha formación, una formación muy limitada en mantenimiento, se les envió un programa de cuatro años de desarrollo con el colegio comunitario local para que se conviertan en, para que desarrollen el oficio y pasar de aprendices a maestros. A través de el sindicato de la Armada Internacional de Trabajadores Eléctricos, que están en los sistemas de propulsión y muchos de los sistemas más ligeros que teníamos en los autos a combustible, tendríamos que convertirlo a los autos eléctricos. O sea, sí que hay muchos cambios importantes en la estructura del vehículo en sí, pero como había mencionado, tenemos también a otras contrapartes como el personal de respuesta a contingencias, las fuerzas del orden público necesitan tener capacitación en estos vehículos. Y este es singular por ser de baterías e incluso el servicio de grúas tiene que conocer cuál sería el proceso. Aquí debo de señalar que uno de los principales retos, como mencionaba, era la infraestructura y su construcción. Insistimos también que todos nuestros socios de construcción en esta transición cuenten con conocimientos especializados para poder avanzar en este programa. Bien, algo más que mencionamos es que hemos estado en contacto constante con las dependencias locales y aquí tenemos un par de apóstoles respecto de dependencias que lo han adoptado de manera temprana. El de la zona metropolitana de Los Ángeles, por supuesto, en 2016, el compromiso de llegar a una transición de autobús a ser emisiones 100% a 2030. Obviamente, plantea retos. El rango de millas recorridas no ha permitido el avance necesario. Han habido demoras o retos relacionados con infraestructura que no se han podido superar. Y en el sistema de Foothill, tenían también originalmente ese compromiso, pero han tenido que acudir a otras alternativas para cerrar la brecha. Ambos de ellos también están analizando cómo integrar celdas de combustible por las ventajas que presenta contra vehículos de batería de carga. En el valle de, en el valle de Antelope Valley, tiene una flotilla de 88 vehículos y también hicieron el compromiso de hacer la transición a 100% de vehículos eléctricos. A la fecha, alrededor del 50% son así. Obviamente, están en el Alto Desierto, en la área de Lancaster, así que tienen más terreno disponible, por lo que pueden utilizar estaciones de carga individuales como las que utilizamos nosotros en el proyecto piloto. Y el Distrito de Transporte Público del Norte del Condado, o NCTD, han colaborado con nosotros en este sentido. Y ahora me gustaría volver a algunas de las principales consideraciones o inquietudes, inquietudes, perdón, a las cuales debemos enfocarnos para una transición de éxito. La infraestructura, de nuevo, es el componente más complejo a lograr un sistema que sea modular, que sea escalable, con un proceso eficiente. Y eventualmente, suponiendo que nuestro nivel de usuarios permanezca neutro en los próximos años, es decir, que no crezca ni decrezca, terminaremos sin espacio en los años. Necesitamos contar también con una mejor tarifa de suministro eléctrico, que hacer la carga necesaria en el momento necesario, porque pueden ser cantidades importantes, financiamiento. De nuevo, estamos buscando todo el dólar posible. Literalmente, también estar al pendiente de que pueda ocurrir en cuanto a el servicio para tránsito. Muchas gracias, Mike. Ha sido mucha información y definitivamente estuvo fabuloso. Hubo muchas preguntas que se nos hicieron llegar. Así que entremos en el tema. La primera pregunta que quiero presentar proviene de Lindsay y nos dice ¿Qué infraestructura de carga existe actualmente y qué infraestructura necesita construirse en apoyo a esos nuevos vehículos? ¿Crearán alianzas para cubrir el costo de esta infraestructura? Y como se había mencionado originalmente, creo que necesitas la infraestructura antes de poder crecer. Black Flotty ya no es así. Sí, definitivamente se necesita contar con la infraestructura primero. La infraestructura del proyecto piloto no es escalable. Porque como vieron algunas de las imágenes, para poder estacionar los autobuses uno junto al otro y uno delante y detrás del otro, necesitamos la infraestructura necesaria con un sistema de caballetes. Hemos visto proyectos con mucho éxito. Estados Unidos está un poco rezagado en ese sentido. Nadie lo ha hecho a nivel autónomo en una gran escala en Estados Unidos. SDG&E tiene un par de programas que estamos viviendo comenzar a madurar y estamos trabajando estrechamente con ellos. Y esperamos que ellos puedan apoyarnos con mucho de esto, sobre todo cuando entremos en la cuestión de las redes transformadores, transferencias, etc. Entonces, SDG&E tendrá que construir infraestructura también para las necesidades de carga que necesitaremos para la flotilla. Estoy en lo correcto. No es nada más como subirle un interruptor. No, ninguna de nuestras instalaciones cuenta con el suministro eléctrico necesario para llegar a nada que se acerque a esa escala. Tenemos otra pregunta. Esta es de Oscar Medina y dice, ¿planean que los autobuses corran por comunidades como National City? Bueno, en la siguiente sección, creo que lo abordaremos un poquito más cuando hablaremos de nuestro plan de despliegue y en qué comunidades. Pero la respuesta corta es sí. Ahora, John pregunta, ¿la reducción general en el mantenimiento de vehículos eléctricos versus autobuses convencionales se tomó en cuenta en la creación de su presupuesto? Sí, definitivamente. Tenemos, estamos suponiendo que habrá una reducción general en los costos de mantenimiento. Y eso va a aparecer en tanto en las operaciones cotidianas como en el concepto de costo general de mantenimiento. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Toshigiko. Indique, el presidente indicó que la MTS quería ser líder en autobuses de cero emisiones en California. Está hablando de una transición al 100% de autobuses de cero emisiones. Y su calendario, bien, no quiero hablar a nombre del presidente, pero obviamente es la meta. Queremos hacerlo con la agilidad que nos lo permita la tecnología y las limitantes que tenemos. La normatividad no exige, sino hasta 2023, que dependencias de nuestras dimensiones comiencen con su primer vehículo. Nosotros tendremos más de 20 de ellos y necesitaremos una de las mejores infraestructuras de carga en América del Norte. Y, pues, acercárselos a un par de lugares más. Bien, Toshigiko, creo que lo que estaba tratando de comunicar claramente el presidente a todos los participantes de esta llamada, es que la Junta Directiva tiene un compromiso al 100% de avanzar con la agilidad posible. Dadas las limitantes de infraestructura y en función de las limitantes de tecnología, quieren que nosotros avancemos lo más rápido posible. Así que la transición pudiera incluso acelerarse en años futuros, en la medida que comencemos a aprender más de la tecnología. Entonces, Sharon, podría ser 2038, 2035, todo dependería de qué tan rápido se desarrolle y esté disponible en el mercado comercial la tecnología. ¿No es así? Sí, un gran componente es la infraestructura de carga. ¿Con qué agilidad podemos instalar infraestructura de carga en todas nuestras divisiones de autobuses? ¿Con qué agilidad puede instalar la transmisión eléctrica SDG&E a esas instalaciones? ¿Van a contar con la capacidad de suministrar eléctrica para carga de tantos vehículos de uso pesado que exigen cargas equivalentes a viviendas completas cada noche? Estos son algunos de los obstáculos que tendremos que ir superando durante la implementación de este plan de transición. La siguiente pregunta proviene de Haney y dice, la base de datos de costo por milla se basa en lo que han observado durante el piloto o incluye todo el costo de ciclo, entre ello el costo de reemplazo de baterías. El costo por milla que decía Kyle era exclusivamente durante el proyecto piloto. Para tener un comparativo del costo por milla versus los vehículos más recientes que tenemos de gas natural comprimido que tienen dos años y medio más de antigüedad más o menos que los nuevos vehículos eléctricos. En el presupuesto general se toma en cuenta el costo de las baterías, la reducción en los costos de mantenimiento y esperamos también lograr tarifas menores con nuestro socio SDG&E. Y también hay una evaluación según operación y mantenimiento. Cuando creta la vida media que dan los fabricantes para la batería para su reemplazo. La siguiente pregunta es de Julio. ¿De quién adquirirían las baterías? Bien, las baterías provendrían del fabricante original del equipo de los vehículos. Que adquieres, o sea, aportadas a cualquier empresa, cada una tiene composiciones químicas un poquito distintas a sus baterías, pero para eso los compraríamos directamente del fabricante original. No acudiríamos al mercado para tratar de adquirirlas de manera independiente. Así que adquieres el autobús con todo y la batería. Sí, cuando lleguen al final de su media vida útil, entonces tendremos que acudir a distintos proveedores y ver qué nos ofrecen. Una pregunta anónima. ¿La electrificación aplica a la flotilla también de administración y mantenimiento de MTS? ¿Tiene un plan para ello? La mayoría de nuestros vehículos administrativos los tenemos en arrendamiento, pero también lo estamos analizando. Tenemos híbridos, estamos buscando la forma más eficiente, pero la respuesta breve es sí, se está considerando, se está contemplando. En estos momentos hemos concentrado la mayoría de nuestros esfuerzos a la flotilla de autobuses, porque es un reto mayor y emiten más emisiones. Pero definitivamente también se está contemplando los vehículos administrativos. Pregunta de Dan, ¿podríamos aumentar el número de usuarios utilizando el mismo número de autobuses? Por ejemplo, si comparamos un autobús de combustión interna y uno eléctrico. Bueno, la limitante del vehículo es su capacidad total y esto depende de su precio y sus limitantes de capacidad. Y esto ha sido uno de los retos para autobuses de cero emisiones y sus fabricantes, el poder lograr la misma capacidad por autobús. Así que la limitante en cuanto al número de usuarios por vehículos es relativamente neutra. Y a título personal les puedo indicar que un autobús limpio de cero emisiones es más atractivo para usuarios y posiblemente así aumenta el número de las personas que lo utilizan. Bien, tenemos varias personas levantadas y vamos a pasar con ellas para que puedan abrir su micrófono en vivo a los expertos. Primero tenemos a Naomi. Naomi Stacy le va a abrir su micrófono y usted también tendrá que abrir su micrófono. Y adelante con su pregunta acerca de este borrador del plan de transición. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Bien, yo soy Naomi Sánchez y soy residente de aquí de Barrio Logan y quiero saber si han buscado formas de que este plan de cero emisiones pueda llevarse a cabo en un plazo más corto. Si no marcamos una diferencia hoy, en 20 años el aire estará demasiado contaminado, lo cual lleva a otras inquietudes de salud, entre problemas respiratorios, de la piel y otros generados por contaminación. He visto incendios recientemente porque hace tanto calor, cualquier cosa se puede prender y no conozco a nadie en mi colonia que tenga aire acondicionado y hace muchísimo calor hoy. Y si aumenta la temperatura, quiere decir que mucha más gente podría fallecer a razón del calor. Yo no puedo esperar 20 años más, pero yo tendría 38 años de edad. Mis papás tendrán 60, 70 y tantos años de edad. Hoy podemos aún marcar una diferencia en materia de temperaturas. Si seguimos avanzando en el cambio climático, no habrá forma de revertirlo. Sé que estos autobús son costosos, pero hay que ayudar a las comunidades antes de que sea demasiado tarde. Por favor, hagan la conversión en un plazo más corto. Debemos establecer el ejemplo para otras comunidades para que comiencen a adoptar también más autobuses. Otras ciudades como San Francisco ya lo están haciendo. Por qué no nosotros? Por favor, consideren planes de transición a plazos más cortos. Gracias. Bien, gracias Naomi. Sí, definitivamente estamos viendo todas las alternativas posibles para acelerar la implementación. Y no por volver a algunos de los retos que mencionamos anteriormente, pero el problema principal de hoy es que tuviéramos todos los fondos necesarios y toda la infraestructura. Solo la mitad de nuestras rutas de cualquier forma podrían operarse por los vehículos de cero emisiones disponibles en el mercado hoy. Así que tendríamos que duplicar o incluso triplicar nuestra flotilla en algunos casos. Pero en la medida que avancen en años próximos, los retos serán en infraestructura. Uno, en construirla lo antes posible. Hemos realizado otros supuestos, acelerándolo en los primeros años y llegar a cero emisiones antes del 2040. Y tomaremos todos los pasos necesarios a la medida que estén disponibles. Pero no podemos regresar el tiempo. Tenemos algunos autobuses que tienen una vida útil de 12, 14 vehículos. Pero si se les dijera que quiero estar a cero emisiones 2030, tenemos autobuses que adquirimos el año pasado o el año anterior. Y tendríamos que deshacernos de ellos antes de que lleguen al final de su vida útil, lo cual sería difícil. Ahora tenemos una pregunta en vivo por parte de Lane. Lane, Stacy le va a abrir su micrófono. Por favor, abra usted también su micrófono y adelante con su pregunta. Bien, fabuloso. ¿Me escuchan? Sí. Fantástico. Bien, yo junto con Bill Cowers. Lanzamos el movimiento en 2011 en materia de transporte público y hemos apoyado enormemente esta iniciativa de la MTS, que me parece fantástica. Pero me pregunto si pudiésemos colaborar con ustedes a fin de que consideren posibles alternativas. Porque hoy tienen opciones a elegir para el desarrollo de esto, pero desarrollar su propia adquisición de energía y sus propias instalaciones, por ejemplo, en Ota y Mesa, donde tienen más terreno disponible para que ustedes sean su propio proveedor de suministro eléctrico para sus autobuses. Entonces, en vez de depender estrictamente de tarifas detallistas, ustedes podrían tener una situación híbrida con una micro red propia. Así que no sé si podríamos platicar un poquito más al respecto en alguna reunión posterior. Sí, nos encantaría aliarnos con quien sea. Lo que usted se refiere, según entiendo, es autogeneración. De hecho, solicitamos una inversión a fondo perdido que esperábamos conseguir, pero lamentablemente no fue así, pero son precisamente el tipo de cosas que estamos analizando. Como les mencionaba, este es un documento en evolución, así que todo el proceso irá cambiando. Les garantizo que cambiará cada año, no solo en función de nuevas tecnologías, pero también de nuevas vertientes. La autogeneración de electricidad es definitivamente algo que hemos analizado para reducir el costo general de la electricidad, que hoy representa uno de los principales costos más elevados en comparación con gas natural. Bien, tenemos una pregunta de la sección de preguntas y respuestas. ¿Ustedes han considerado dónde hay terrenos disponibles para implementar la infraestructura y ampliar de tal forma la flotilla? Hemos buscado terrenos. Los terrenos en el condado de San Diego no son baratos. Y los grandes terrenos industriales ya no existen como existían antes en el condado de San Diego, o por lo menos donde los necesitamos, que es en la mancha urbana. Pero seguimos en la búsqueda y el costo de esos terrenos y del desarrollo de una nueva división de autobuses no está contemplado actualmente en el presupuesto que les presentamos el día de hoy. Bien, para mantenernos a tiempo tenemos que pasar a la siguiente sección. Tenemos dos secciones importantes. Una, la información del estudio de emisiones de gas de efecto invernadero a cargo de nuestros consultores, así como el del vínculo con comunidades marginadas. Así que seguiremos y para quienes tenían la mano levantada, levantada, por favor, hagan su pregunta en la sección de CUIA de preguntas y respuestas y vigilaremos responderlas a todas. Pero antes de pasar a la siguiente sección, tenemos una nueva pregunta para la encuesta y dice, lo que queremos saber es qué opinan de este plan acerca de este plan de conversión con horizonte a 20 años para 800 autobuses. A, creo que debería ocurrir antes de 20 años independientemente del costo. B, creo que debe de hacerse más rápido que 20 años, siempre y cuando el costo no afecta los niveles de servicio. C, creo que debería tomar más de 20 años. O D, me parece un cronograma acorde. Las alternativas de nuevo son A, creo que debería ocurrir antes de 20 años independientemente de costo. Creo que debería ocurrir antes de 20 años, siempre y cuando el costo no afecta el nivel de servicio. C, considero que debería tomar más de 20 años. O D, considero que 20 años es un cronograma acorde. A, 40 personas indicaron A, es porcentaje, perdón, el 40% que dieron A debe ocurrir antes de 20 años independientemente del costo. B, esto que fue el 35% y C fue 1% y D, 22% que les parece un cronograma acorde. Así que A, B y D tuvieron respuestas similares. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente sección que va a ser el estudio de beneficios y emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos a Kylie McCoy, que es ingeniero de signos para el Centro de Transporte y el Medio Ambiente o CTE. Kylie, el foro es suyo. Creo que tienes un micrófono apagado, creo que tiene que encenderlo. Yo mientras puedo hablarles del hecho de que hemos tenido retroalimentación muy nutrida de actores y personas interesadas y quienes acudieron a la junta directiva, e incluso integrantes, la misma, que querían ver una comparación de distintas estrategias y cómo incidirían en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es lo que les vamos a, nos va a presentar nuestro consultor en este momento. Gracias, Sharon. Y su servidor, Kylie McCoy. Soy consultor de ingeniería senior en el Centro de Transporte y el Medio Ambiente o CTE. Un poquito de antecedentes acerca de nuestro organismo CTE. Somos un organismo sin fines de lucro, cuya ambición es avanzar tecnologías de transporte limpio y eficiente al mercado. Así que no somos el consultor convencional. Nos dedicamos precisamente a esto, a tratar de apoyar a organismos de transporte público y a la industria a hacer la transición a tecnologías menos contaminantes. Hemos estado en este proyecto desde 2018 y agradezco la oportunidad de presentar ante usted. Antes que nada, quería darles una panorámica muy general del inventario de gases de efecto invernadero en San Diego, a nivel región. Los datos de hecho son de 2012, pero mi principal interés no es tanto las cifras específicas de las emisiones reales, sino más bien los porcentajes que constituyen esa emisión. Alrededor del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región provienen del transporte. 37% provienen de vehículos ligeros y de pasajeros, alrededor de 5% de camiones y otros vehículos de uso pesado. Y ese 5% incluye los autobuses de transporte público de uso pesado. Aquí es donde encaja solo para darles una idea de dónde provienen en general las emisiones de gases de efecto invernadero. La tarea que se nos solicitó fue analizar una serie de supuestos distintos en relación a emisiones de gases de efecto invernadero en transporte público y un par de los supuestos ya los mencionaba Mike. Iniciamos con una línea de base, perdón, hay intermitencia en su transmisión. Analizamos una mezcla de flotilla, que es lo que les presentaba Mike en detalle, que es una combinación de autobuses eléctricos a batería y de tecnologías de celdas de combustible. Y también analizamos un par de supuestos adicionales, que eran una adopción temprana de vehículos eléctricos a baterías en los años iniciales de la transición, con un 25% de las adquisiciones entre 2020 y 2022, que es previo a la obligación que estipula la Junta de Recursos Armos Periféricos de California. Y por último, alguien preguntaba si podíamos acelerar esta transición y una de las cosas que analizamos fue precisamente cuál sería el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero si aceleramos al cronograma 2030. Para darles una idea de lo que hacemos cuando hacemos este tipo de diagnósticos de emisiones, analizamos a la flotilla en su totalidad. Tenemos todos los datos de millas recorridas, de combustible consumido, cuánto tiempo operan los vehículos cada año. Y así podemos estimar sus emisiones del escape. A esto incorporamos el cálculo de pozo a llanta, que es lo que vamos aquí. Y este cálculo incluye las emisiones relacionadas con la producción del combustible por el sol de pozo a tanque. En el caso del gas natural, sería la producción de gas natural. En el caso de electricidad, serían las emisiones que se generan en las plantas generadoras de electricidad. En el caso de hidrógeno, son las emisiones relacionadas con la producción de ese combustible hidrógeno para uso en vehículos de transporte público. Y es por eso que al final de la transición no vemos un cero. No vemos cero emisiones porque estamos incluyendo las emisiones generadas por la fuente de combustible en sí. Hicimos también una evaluación de las emisiones del vehículo en sí. Pero lo que estamos presentando aquí esta tarde son las emisiones de pozo a tanque o de pozo a rueda. Como pueden observar, en 2019, y esto es comparando el estado actual o la línea de base en naranja con el plan de transición en verde. Y como pueden ver, ya hay impacto por los vehículos adquiridos para el proyecto piloto. Y en la medida que se adquieren más vehículos, según el programa de adquisición, pueden ver cómo va aumentando la brecha entre lo que habrían sido las emisiones en la situación convencional versus lo que estimamos que serán mediante el uso de estas tecnologías de cero emisiones. La diferencia al final de esta transición sería una reducción de alrededor de 70% en contraste con lo que habríamos visto si siguiéramos utilizando combustibles de legado. Es una reducción de 100% en el vehículo en sí, pero una reducción de 70% en las emisiones de la región, tomando en cuenta la producción del suministro. En cuanto a beneficios de una adopción temprana, que indica que el 25% de todos los vehículos que adquiere MTS en 2020 y 2022 sean vehículos de cero emisiones, de nuevo, la obligación de la Junta de Recursos Atmosféricos inicia en 2023, y de ahí se seguiría el mismo cronograma. Y vemos tendencias similares y tenemos otra diapositiva donde verán el comparativo entre la anterior y esta, pero básicamente se logra a 2040 una reducción de 70% a sí mismo. También se presentan retos al acelerar las adquisiciones de autobuses. Mike ya hablaba de algunos de los retos en materia de infraestructura. Además, hay retos relacionados con la fabricación de los autobuses, porque por lo general son necesarios 12 a 18 meses entre la contratación de la adquisición de un vehículo a la construcción del mismo. Así que esto tiene implicaciones en los cronogramas, lo cual dificultaría el adquirir un vehículo en 2020. Y por último, vimos los beneficios de hacer una transición con un horizonte a 2030. Y Mike ya habló de varios de los retos de esto, en particular el caso de la infraestructura. Pero lo que observan aquí es obviamente una reducción más, una reducción marcada en emisiones de gases efectivos de la de los de nuevo, la barra verde. A un horizonte de 2030 y de ahí en adelante, las únicas emisiones restantes serían las generadas por la producción de su combustible en esta electricidad. Y en este caso incluye producción también de hidrógeno, porque al acelerar la adquisición de autobuses, MTS tendría que adquirir más vehículos eléctricos con celdas de combustible para poder cumplir con los rangos de recorrido. Así que los tendrían que adquirir antes para cumplir con estos rangos de recorrido. Y como pueden observar, de 2030 en adelante, las únicas emisiones son las de la producción del combustible necesario para la operación de los vehículos. Y aquí vemos un comparativo de los distintos supuestos. La línea superior en naranja, obviamente es la condición sin cambios o línea de base que permanecería llana durante todo el periodo de transición. La línea verde sólida es el supuesto de una flotilla mixta que nos presentaba Mike en su momento. La línea punteada ilustra la aceleración del 25 por ciento de las adquisiciones. Pueden ver que se generan algunas mejoras leve en los primeros años, pero a partir de alrededor del 2032 comienzan a igualarse porque MTS iría avanzando en su ciclo de reemplazo de unidades. Y por último, este es la adquisición de una flotilla mixta a 2030. Y de ahí en adelante de nuevo, las únicas emisiones son las generadas por el combustible. Pero como pueden ver, es una reducción mucho mayor en comparación con el resto de los supuestos. Si se hiciera 2030, la diferencia es en los impactos acumulados durante todo el periodo de transición en los distintos supuestos, sería de, veamos, tengo la cifra, es de alrededor de 30 por ciento. Para este supuesto una reducción de 30 por ciento en comparación con la línea de base de emisiones totales durante el periodo. Poco más de eso para este y 52 por ciento de reducción con el supuesto acelerado o acotado de horizonte de planeación 2030. ¿Tienes algo más que presentar o llegabas al final de tu presentación? No, de hecho tenemos algunas cifras en cuanto a las emisiones del vehículo en sí, pero no se incluyeron para esta parte de la presentación del análisis y eventualmente tendríamos un informe completo. No es así. Esta es información solo inicial y definitivamente se incluirá en el informe final del estudio de transición de autobuses de cero emisiones. Bien, tenemos algunas preguntas. Una viene de Terra y dice ¿Cuándo anticipa que las estaciones de carga sean alimentadas 100 por ciento por energía limpia? Esa pregunta es más bien, yo creo, para SDG&E. Ellos tienen algunas proyecciones, pero el punto es muy válido, puesto que en la medida que la cartera de renovables crezca con el tiempo definitivamente se generarían mayores beneficios en reducción de emisiones. Y no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje en la cartera de renovables de SDG&E, pero eso fue lo que utilizamos como base, como línea de base para este análisis. Creo que esa era la única pregunta que teníamos. Ah, veo que tenemos un par de manos levantadas. Veamos. La primera es Esperanza. Esperanza, si quiere encender su micrófono y Stacy también encenderá su micrófono para que pueda hacer su pregunta. Adelante. Correcto, ya. Ok, buenas tardes. Y no es Esperanza González, como es hora de la Comisión de Salud Ambiental. Al principio, el supervisor Fletcher mencionó que algunas comunidades existen más enfermedades respiratorias. Ok. Él tiene el conocimiento, ¿verdad?, de que hay enfermedades en diferentes comunidades. Entonces, para nosotros es necesario que consideren poner los buses en las comunidades donde hay más contaminantes, de gas invernadero. Es indispensable que den prioridad a las comunidades de justicia ambiental. Es necesario, es urgente. Gracias. Ok. Gracias, Esperanza. Bien. Gracias, Esperanza. Y creo que vamos a entrar en un poquito más de detalle a ese análisis en la siguiente presentación. Definitivamente información válida y tendremos más a la siguiente presentación. Tenemos a Diego a continuación. Diego, si puede encender su micrófono. Stacy, era lo propio para que usted haga su pregunta. Adelante. Sí, Stacy. Y gracias. Un excelente informe para entregarnos algunas cosas. Y tenemos dudas acerca de SDG&E porque siquiera sabemos si van a seguir siendo un proveedor de servicios públicos. Yo estoy en San Diego 350 en el grupo de transporte público y transporte. Y creo que lo que debemos tratar de hacer es que la comunidad invirtiese en sus propias micro redes de generación a través de generación solar. Si en las comunidades marginadas pudieran crear una micro redes de generación solar financiada por la esfera estatal, federal, entonces ahí mismo la comunidad podrían cargar los autobuses en zonas que hoy en día son zonas contaminadas y que hoy en día pueden adquirir terrenos más baratos en esas zonas. Y tal vez puedan recuperar entonces los fondos de inversión en esa infraestructura solar para cargar los vehículos que operan en sus comunidades y otra forma de hacerlo sería a través de bonos de bajo costo, bonos entre 20 y 100 dólares por bono en que las personas pudieran invertir. Y al mismo tiempo recibir cierta remuneración que obviamente no son enormes cantidades, pero incluso cuando venden electricidad generada en sus viendas por generación solar a la red es una tarifa menor que SDG&E, pero es una ganancia de cualquier forma y esto genera beneficios económicos en materia de contaminación. Bien, muchas gracias. Eso me parece interesante. Ese es el tipo de conversaciones que podemos tener en nuestro portal de internet. Así que aquí lo anuncio otra vez. Por favor, con toda confianza, hagan comentarios como es en el portal después del taller de hoy. Tengo una pregunta más que quería elevar. ¿Cuáles son los costos de disposición de la batería? Y estos se incluyen en el costo de las flotillas. Hicieron ciertos supuestos también respecto del costo del cumplimiento con normas ambientales en materia de disposición de baterías. Así que la pregunta está relacionada con baterías y su disposición. No, nuestro análisis de costos no integra el costo de disposición de las baterías. Hemos hablado con algunos de los fabricantes y una de las posibles soluciones para la disposición de las baterías sería reutilizarlas. Se llegará a un punto muy posiblemente, según indican los expertos, en que las baterías ya no tengan el rendimiento suficiente para darnos el rendimiento necesario en cuanto a kilómetros. De manera similar al celular de una persona que con los años la capacidad de carga se va perdiendo. Así que estamos analizando, utilizarlos para almacenamiento adicional en baterías en nuestras instalaciones o para otros usos, pero básicamente utilizarlo como almacenamiento de energía para captar energía a un costo más bajo y poder reutilizar de esta forma las baterías cuando lleguen a un nivel reducido de rendimiento las baterías. Pero por lo pronto es desconocido ese factor, pero no está integrado nuestro análisis de costos para mantenernos a tiempos. Hay que pasar a la siguiente sección. Nos quedan como 20 minutos y antes de la siguiente pregunta, tuvimos preguntas excelentes. Tratamos de responder a todas ellas. También las podrán ver en el portal. Y la última sesión que tenemos es el lazo con las comunidades marginadas. Nuestro director de planeación de la MTS ha estado trabajando en el tema, pero antes de ello, y lo hizo otra vez, tenemos una pregunta antes a nuestra encuesta. Bien. La pregunta. Queremos un poquito más de su retroalimentación de emisiones de gas de efecto invernadero de verdadero. Perdón, después de haber visto la diferencia en emisiones de gases de efecto invernadero entre los tres supuestos distintos. Creo que el mejor plan es la adopción temporal. 25 por ciento de la flotilla con una transición a 20 años. La. El plan de transición a 10 años. Pase lo que pase. El plan de transición a 10 años, siempre y cuando los niveles de servicio no sean afectados. O el plan de transición a 20 años, tal cual y como se presentó. Stacy está verificando los números y les tendremos la respuesta en un segundo. Bien. Bien, parece que C es la más popular. El plan de transición a 10 años en vez de 20, siempre y cuando no se afecten los niveles de servicio. Bien. Por muchas gracias. Muchas gracias por participar en la encuesta. Y ahora pasamos a nuestro director de planeación. Háblanos de lazo con las desmarginadas. Si su servidor tenis de asmen, soy el director de planeación para la BTS. Desde comenzamos a acercarnos con las personas interesadas en estos esfuerzos de autos eléctricos. Escuchamos que deben priorizar las comunidades de inquietud que históricamente han sido marginadas económica y ambientalmente. Y escuchamos eco de ello esta tarde. Gracias Oscar, Silvia y Esperanza por hacer comentarios al respecto a esta tarde. El Estado de California también reconoce la necesidad de invertir en estas zonas y el proyecto de ley del Senado SB 535 indica que fondos de compensación límite de emisiones o cap and trade se implementen en comunidades marginadas a través de la herramienta CalEnviroScreen, que utiliza distintos componentes para generar métricas en materia de carga de contaminación y datos de la población como aparece en la parte de la derecha de la pantalla. Y utilizando este compuesto de puntuación, el proyecto ley SB 535 identifica el 95% superior como comunidades más marginadas. Y para los ODAX, por siglas en inglés, nosotros utilizamos las comunidades marginadas según la define esta ley como las zonas prioritarias propuestas para el despliegue inicial de nuestra flotilla. En la siguiente diapositiva. Gracias. En pantalla ven las comunidades marginadas según el proyecto ley SB 535 en la zona de servicio de la MTS. Incluye principalmente la zona de la Bahía Sur o de la zona sudoeste de San Diego, así como ciertas más en el cajón y el condado oeste. Aquí vemos una ampliación de las zonas al 90 sur de la 94 al este de la Euclid y mostraré algunos otros mapas en las diapositivas siguientes y todos incluyan las zonas resaltadas en morado como lo se hizo en este caso. En este mapa, tal vez un poquito difícil de ver, pero en este mapa vemos todas las rutas de autobuses de la MTS y vemos también sombreadas las zonas marginadas. Las que ven en rojo no cruzan por ninguna de estas comunidades. Las verdes tienen al menos una parada dentro de una comunidad marginada según la define el proyecto ley SB 35. Hay cinco. Lo interesante es que porque la definición del proyecto ley SB 535 es más o menos acotada, solo una de las 95 rutas, que es la ruta 51 de la calle Market, recorre exclusivamente las comunidades marginadas. Muchas de ellas tienen paradas dentro de la ruta, pero paradas también externas a las comunidades marginadas. Y un componente clave para el despliegue de los autobuses eléctricos, como se había mencionado Mike, es contar con las instalaciones de carga en nuestras divisiones. Tenemos cuatro divisiones principales para nuestros autobuses convencionales de 40 y 60 pies que mencionaba Mike, que son a los que estamos concentrando y los pueden ver en pantalla ubicados. Vemos en verde marcada nuestra división de Avenida Imperial, el amarillo en la parte inferior del mapa, en nuestra división South Bay o del sudoeste en el sur de Chulavista. En rojo tenemos la división del este del condado y de la parte norte del cajón y en azul claro, bien indicado en la parte superior central de mapa, nuestra división Kern y Mesa. Las rutas que operan de cada división utilizan autobuses convencionales en 40 y 60 pies indican en el mismo color, las de azul oscuro operan en las divisiones de Centro, Kern y Mesa y Avenida Imperial. Por lo general, operan desde su misma división porque es el menor recorrido para entrar y salir de servicio, para poder llegar al principio de sus rutas. Esto es de particular importancia cuando vamos a autobuses eléctricos, pero tiene un rango limitado de recorrido y no queremos que este se desperdicie llegando de la división al principio de sus rutas en que haya abordado ningún pasajero. Aquí vemos a cada una de las divisiones de manera independiente. Las rutas en los distintos colores son rutas que tienen por lo menos una parada en una de las comunidades marginadas. Las que aparecen en gris no tienen ninguna parada en una de estas comunidades marginadas. Desde el lado izquierdo, en las divisiones de Avenida Imperial y Kern y Mesa, y lo incluyo ambas porque hay muchas rutas que operan en ambas. En el centro, South Bay, Chula Vista, donde tenemos una concentración de rutas en el centro de San Diego, en la frontera y del lado derecho, la división de este del condado que opera la mayoría de las rutas en esa zona. Desde ya que la instalación de la infraestructura es esencial para el lanzamiento, necesitamos que se actualicen las divisiones con el equipo necesario en el orden correcto para priorizar estas comunidades marginadas. Y esto lo podríamos analizar de distintas formas. Pero quiero ilustrar dos metodologías en esta diapositiva. Utilizando la definición de una ruta de comunidad marginada como aquella que tenga al menos una parada en una comunidad marginada, podríamos ver el porcentaje de rutas y el porcentaje o el número de usuarios de cada división. Si nos vamos a la parte inferior derecha en la tabla, indicamos que utilizando ya sea el número de rutas o el número de usuarios, la división South Bay tiene el mayor número de usuarios de comunidades marginadas, seguido por que Mesa y el condado este con el menor porcentaje de rutas o de usuarios en comunidades marginadas. Si vemos el número de millones de rutas, hay muchas otras métricas a utilizar, pero anticipamos que los resultados quedarían más o menos en el mismo orden. Ok, Dennis, si hablas de la infraestructura del plan de transición en South Bay, ¿eso nos ayudaría a poder apoyar más estas comunidades marginadas o DAX? Sí, según los datos, se arroja que la gran mayoría de las rutas que brindan servicio a usuarios en comunidades marginadas están en la división South Bay o del sudoeste de San Diego. Y esto es acorde con nuestros planes porque ya tenemos cierto trabajo hecho en la planeación para la división South Bay. También vamos a implementar una ruta llamada Iris Rápida, que va a ser un autobús articulado de 60 pies que operará de la división South Bay y que inaugurará operaciones en 2022 o 2023. Bien, con esta información, la propuesta para su consideración y para su retroalimentación es otorgar la mayor prioridad de instalación de infraestructura a la división South Bay, seguido de las divisiones de Imperial y Kearney Mesa y por último la del este del condado. Y sabemos que algunas de las mejoras se llevarían a cabo de manera simultánea en más de una división, pero la idea es priorizar que se finalicen primero y entren en operación primero en este orden de divisiones, comenzando por South Bay. Una vez que se establezca el orden prioritario de instalación de infraestructura, proponemos prioridades de asignación de rutas para aquellas que operan estas comunidades. Se puede hacer de la misma forma que tenemos rutas dedicadas a rutas rápidas que se almacenan en carriles distintos en cada división para cuando un conductor opere una ruta que brinda servicio a una comunidad marginada, se le dirija directamente a un carril con autobuses eléctricos. Estamos esperando también las actualizaciones de CalEnviroScreen con nuevas prioridades y seguiremos actualizándonos según las comunidades marginadas que define el proyecto S.B. 535. Y cada vez que tengamos un periodo de consulta pública, por ejemplo, para el piloto, recibiremos retroalimentación en este sentido para fines de transparencia. Y con eso cierro mi presentación. Me encantaría escuchar su retroalimentación y comentarios en esta transición. Bien, ahora tenemos espacio para preguntas y respuestas. Tenemos a una persona ya con la mano levantada, Julio. Julio, Stacy le va a abrir el micrófono. Si usted puede abrir su micrófono también y adelante con su pregunta. Sí, de hecho, soy María Cortés, también conocida como Julio. Participo en el CDC de City Heights. Hola, Linda. Buenas tardes. Mi pregunta es, City Heights, ¿dónde encaja como comunidad marginada? Porque ya es momento de que aquellos de nosotros que vivimos al sur de la interestatal 8 se nos preste atención. En cuanto a los autobuses eléctricos. Yo quiero saber cómo encajamos nuestra comunidad en. Y tenemos terrenos vacantes, edificios vacantes por mucho tiempo. ¿Por qué no utilizar esos edificios abandonados como estaciones de carga también? En cuanto a la adquisición de terrenos que mencionaba. Antes, Dennis, tú sabes City Heights, ¿cuánto comunidad marginada? Sí, María, mucho. Muchas gracias. Qué bueno que pudo participar el día de hoy. Usted es una de esas personas en las que siempre pienso. Cuando pienso en personas que participan muy activamente en lo que hacemos, así que agradezco su llamada y su pregunta. Cuando vemos cómo define el proyecto ley SBT 535 comunidad marginada, hay un pequeño segmento de City Heights al sur de Myrtle o Dwight entre la Ferment y la autopista 805. Así que es un porcentaje pequeño de la comunidad. Lo que hicimos para tomarlo en cuenta en esta propuesta es que proponemos considerar cualquier ruta que tenga al menos una parada en una comunidad marginada. Como una ruta de una comunidad marginada y así se incluirían rutas que cruzan por City Heights. No obstante que la avenida Universidad, el cajón, etcétera, no forman parte de la comunidad marginada. Se incluiría muchas rutas que cruzan por City Heights. Por ejemplo, la ruta 7 que sale del centro, la de East Village, la 215, la 235, National City también es por lo que las 3 y la 955 que salen de National City se incluirían. Así que estamos incorporando muchas de las rutas que cruzan por City Heights a través de esto. Y en cuanto a de qué división operarían, la 955, por ejemplo, opera de la división South Bay. La mayoría de las demás rutas operan de la división de Avenida Imperial o Carne y Mesa. Así que esas serían las que siguen en los siguientes lugares. Así que definitivamente el incluir la definición de ruta de comunidad marginada como aquella que tenga al menos una parada nos permite incluir casi todos los servicios que cruzan por City Heights. Y creo que la segunda parte de la pregunta de María sería el poder tener estaciones de carga tal vez en terrenos vacantes en la zona de Mid-Cinty y de City Heights. Mike, ¿podrías agregar a ese tema? Bien, uno de nuestros supuestos, de hecho es el supuesto 2, precisamente analiza la posibilidad de estaciones de carga a lo largo de la ruta. Y en la medida que avance y mejore la tecnología, podrían cambiar algunos de nuestros datos iniciales. Pero con el límite máximo de un vehículo eléctrico de carga por batería, estas cargas de oportunidad o en la ruta sería en nuestros centros intermodales. Y eso genera ciertas limitantes en el servicio porque tendría que permanecer en carga y el autobús durante cierto tiempo. Pero estamos pensando en la acción de terrenos como almacenamiento satélite de los autobuses. Ni siquiera tener una división de mantenimiento de operaciones por un par de motivos. Uno, para aprovechar algún terreno que no esté en pleno uso, pero también para equilibrar la red en la región. Si pudiéramos contar, como lo hacemos con el trollebus, aunque la electricidad es el costo más elevado relacionado con el trollebus, el hecho de que la carga de electricidad se reparta por toda la comunidad, esto reduce el costo general. Porque la electricidad, pagas por kilowatt, pero pagas en función de dónde lo necesites y cuánto y en qué momento y en qué lugar. Así que son buenas ideas si estamos analizando todas estas opciones y en la medida que sigamos avanzando en nuestra transición, en este periodo de transición, cuando vayamos acercándonos a los límites del rango de recorrido, tal vez tengamos que abordar el tema de carga a lo largo de la ruta. Tenemos tiempo para dos preguntas más antes de cerrar. La primera será por parte de Brian. Así que Brian, si pudiera abrir su micrófono, por favor. Y adelante con su pregunta. Hola. Antes que nada, quiero agradecerles por el taller el día de hoy. Muy, muy buena información. Estoy a cargo de un organismo sin fines de lucro en el sudeste de San Diego y a mí me gusta la idea de una carga descentralizada. Tiene sentido cómo se hace con el trollebus en la medida de lo posible. Creo que no lo sé, pero yo sugeriría que tal vez se analice en mayor detalle. Parece tener sentido. Lo otro que quería mencionar es que sería fabuloso si tuvieran también un taller de equidad MTS a futuro. Hay oportunidades que se crearon mucho antes de la década de los cuarenta cuando se dividieron los límites políticos de distritos. Y me imagino que si utilizaban la herramienta de CalEnviroScreen, verían límites, similitudes muy importantes de estas modificaciones de los límites del distrito. Por lo mismo, yo soy partidario de que sea un buen punto de partida para aportar más recursos, inversiones y servicios a estas zonas. Y la MTS sería un organismo idóneo para explorar un cambio en prioridades. Tal vez avanzarlo en ciertas zonas no es cuestión de fondos, sino de cambio de prioridades. Así que simplemente les invito a utilizar aquellos mapas de redefinición de límites políticos que utiliza Green Lining para entrar en mayor detalle en el tema de equidad. Y entiendo, entiendo que es difícil la difusión social y invitar a personas, sobre todo en este entorno del coronavirus. Pero tal vez, tal vez eso nos dé nuevas ideas de cómo apoyar estas comunidades y comenzar a abordar algunas de las verdaderas preocupaciones que se están dialogando y algunas otras que tal vez ni siquiera se están dialogando. Sí, porque cuando estaba tomando notas, me surgieron preguntas acerca, por ejemplo, del punto de vista de desarrollo económico, que tanta difusión social hicieron en cuanto a los nuevos empleos en estos autobuses eléctricos para que participaran habitantes de comunidades marginadas. Tal vez haya alguna ventaja de hacer difusión social a través de celulares, aunque no tenemos muchos de nosotros computadoras o acceso a internet, como el 20 por ciento de las personas lo carecen y desconozco si ese porcentaje sigue siendo preciso, pero tener algún tipo de mecanismo para acercarse con las personas a través de mensajería de texto, porque todos tienen un teléfono celular. Y sé que el condado lo intentó hace un par, par de años y a mí me pareció que fue bastante eficaz. Así que cosas por el estilo. Tener algún tipo de taller centrado, impulsado por el tema de equidad. Bien, gracias, Brian. Todas ellas excelentes ideas y tenemos planeados otros talleres, además de este taller de autobuses de cero emisiones. Y uno de ellos, según entiendo, iba a ser un taller en el tema de equidad, precisamente. Pero excelentes ideas. Nos queda tiempo para una sola pregunta más. Ratchen, creo que le vamos a abrir el micrófono si quiere usted también encender el propio. Creo que aprendí bien mi micrófono. ¿Va así? Así es. Lo ha hecho con éxito. Bien. Quería cerciorarme de hacer algunos comentarios representando a los 3.400 integranos del sindicato IBW 5565. Muchas gracias por el taller. Esperamos ansiosamente poder revisar en mayor detalle la información que mencionaron, como mencionado en otros foros. Nuestro sindicato y nuestro sindicato Armando 465 y nuestros aliados en el grupo de equidad en transporte han expresado algunas inquietudes respecto de este plan de transición. Uno, en relación con justicia ambiental. Consideramos fuertemente que deben priorizarse el despliegue de los autobuses en el 25 por ciento de comunidades marginales, utilizando la versión más reciente de Kyle Environment Screen, según lo exige la Junta de Recursos Atmosféricos. Dos, en capacitación y seguridad. Espero que utilicen el lenguaje de nuestro sindicato 555 y 475. Agradecemos el diálogo nutrido que hemos tenido con MTS respecto de los señalamientos en el lugar de trabajo. Y tenemos, necesitamos dos supuestos adicionales para acelerar la transición de autobuses de cero emisiones. Además del supuesto base, tener dos supuestos adicionales. Uno, con los pasos para hacer la transición a 2030. Y uno, con una modelación de adquisición de los autobuses, el 25 por ciento de los autobuses de cero emisiones entre 2020 y 2023. Y por último, para garantizar una plena participación del público, sugerimos el siguiente periodo de consulta pública del 21 de julio al 4 de agosto. A partir de hoy, es decir, al 4 de agosto. Y esperamos que puedan publicar el plan actualizado con los tres supuestos y el análisis de emisiones de gases de efecto invernadero hoy, 21 de julio. Y presentar los tres supuestos en detalle en la sesión del 20 de septiembre. Y les agradezco de nuevo por este taller y esperamos ansiosamente continuar colaborando con ustedes. Bien, muchísimas gracias Gretchen. Y bien, con eso llegamos al final de esta sección y tenemos un par de preguntas más antes de agradecerles por su tiempo y retirarnos. Bien, entremos en estas últimas preguntas de las encuestas. ¿Qué tan importante es para usted que el despliegue de autobuses de cero emisiones en comunidades marginadas se prioricen sobre otras zonas? A, muy importante. B, más o menos importante. C, más o menos sin importancia. O D, no tiene importancia en absoluto. La pregunta es, ¿qué tan importante es que se desplieguen los autobuses de cero emisiones de manera prioritaria en comunidades marginadas? A, muy importante. Definitivamente, la gran mayoría indican que es muy importante. Gracias por su respuesta y creo que teníamos una pregunta más. Bien, como reacción inicial, considera usted que MTS va por buen camino con este plan de transición de 20 años a 2040. A, van por muy buen camino, B, más o menos por buen camino, C, más o menos por mal camino, o C, definitivamente por mal camino. Estamos esperando sus resultados. Se está haciendo el conteo. Me parece que la respuesta ganadora es la B, más o menos por buen camino, seguida de la A, definitivamente por buen camino. Gracias por su retroalimentación. Ahora les queremos compartir algunos pasos siguientes respecto de lo que va a ocurrir. Bien, continuamos con el proyecto piloto que presentó Kyle al principio de esta sesión. Se continúa con este. Seguimos trabajando con SDG&E, con el programa SB350. Seguimos analizando la transición temprana de la flotilla que mencionaba Mike con la ruta rápida de Iris, en la que tendremos 12 autobuses de 60 piezas. Es un proyecto emocionante. El diseño y construcción de las instalaciones de carga de South Bay ya comienza. Y como estaba Mike, también estábamos buscando fondos adicionales para todos los, cubrir todos los costos relacionados con la transición a autobuses de 0 emisiones. Y vamos a compartir los resultados de este taller público con la junta de MTS. Y vamos a presentar a la Junta de Recursos Atmosféricos del Estado de California, o CARB, nuestro plan de transición. Así que estos son los dos siguientes hitos. De nuevo, agradecemos la asistencia de todos y todas ustedes. Y queríamos dar oportunidad para algún comentario final en el chat. O si quieren muy rápidamente en cualquiera de los temas, hacer verbalmente algún comentario final. Bien, yo solo quiero mencionarles a todos y todas que probablemente nuestro siguiente paso con la junta directiva que será acudir a su sesión de el comité ejecutivo en septiembre. No lo hemos finalizado, pero eso nos permitiría el mes de agosto para afinar el plan e integrar muchos de los comentarios recibidos hasta ahora y vigilar que todos y todas tengan oportunidad de participar en el proceso. Bien, muchas gracias Sharon. Y de nuevo, gracias a todos y todas por su participación. Lo agradecemos enormemente. Y de nuevo, tenemos un portal en internet dedicado exclusivamente al proyecto de autobuses de serie de misiones. Lo vamos a actualizar en breve con la información de este taller, las presentaciones y también vamos a tener un espacio para comentarios para quienes no tuvieron oportunidad de hacer comentarios hoy. Tengan oportunidad de revisar los materiales y las presentaciones y dejarnos ahí sus preguntas y comentarios y poder responderles oportunamente. Queremos invitarles a seguir participando activamente como público en este proceso. Y agradezco de nuevo a todos y todas por asistir y que tengan muy buenas tardes. Gracias.